La panadería es un arte y una ciencia. Arte porque el panadero necesita dotar a sus manos de destreza y ciencia porque además de conocer todo lo que se produce, las calidades de la harina, lo que se produce en fermentación, los fenómenos que se van produciendo en la cocción, también hay que ser un poco meteorólogo, hay que conocer del tiempo porque el tiempo además va a ser importantísimo en el pan. Yo soy hijo de un humilde panadero y nieto de la abuela Guadalupe que era panadera. Nosotros somos cinco hermanos y los cinco hermanos aprendimos el negocio del pan y actualmente yo soy el que sirve en el negocio. El que más sabe de pan es el que más pan ha hecho en más sitios distintos. Yo he hecho pan en más de mil panaderías y todo eso ha posibilitado que tenga la suficiente experiencia para poder dedicarme a esta profesión tan bonita que es la de enseñar, la de transmitir estos conocimientos, que es verdad que cada día hay menos personas que dominan este arte. Bueno, pues cuando yo llegué a Madrid mi intención era presentarme a unas oposiciones y gracias a Dios suspendí porque realmente mi vocación era de panadero. Y yo seguí al amor de mi vida y terminé trabajando en la panadería. Entré a trabajar en diferentes panaderías, viajé mucho por Europa, aprendí nuevas cosas, nuevos panes y de ahí salté a la escuela de panadería. Estuve 14 años de director de la escuela de panadería de Madrid y eso me dio la posibilidad de entrar en muchos obradores, de conocer muchos procesos, de viajar. La proporción, la temperatura y el tiempo son los tres pilares de la panificación. Por eso aquel que domina, que domina la fuerza de la masa, que le posibilita de dar más fuerza, de dotar a la masa de más o menos fuerza dependiendo del pan, dependiendo de las características, dependiendo del día, si es frío o calor. Pero si domina la fuerza de la masa, domina la fermentación y domina la panificación. Por eso los panaderos somos artesanos y somos científicos. Hay un pan muy conocido que se llama el bolillo mexicano, la concha de México, la marraqueta de Chile, la yuya, el pan francés de Perú, el pan blandito de Colombia, Argentina, el pan de miga, los panes uruguayos, que también hay panes exquisitos, en Italia domino todos los panes esos italianos. Y también domino el pan más rico del mundo, que es el pan gallego. Porque todavía aquí en Galicia se sigue haciendo panes de gran tamaño. La fermentación, cuanto más grande es la cantidad de masa que fermenta, el sabor, el aroma se queda. Y también el pan gallego tiene la característica de que es una masa blanda. Eso provoca esos grandes alveolos. Y aunque la masa es bien alveolada, pero entre alveolo y alveolo la masa es densa, al mismo tiempo húmeda. Y en la humedad se encuentran los aromas y el sabor del pan. Y por supuesto también porque el pan gallego al ser masa blanda, hay una fermentación global, hay una fermentación de la totalidad de la masa antes de manipularla. Y esa suma de cosas, todo eso hace que la característica del pan sea, para mí, el pan más rico del mundo. De hecho es que en muchos países de América Latina sí hacen la barra gallega. En muchos casos de aquella manera o a su manera. Pero por lo menos el nombre del pan gallego está en todo el mundo como un nombre de pan rico, de pan bueno, de pan de calidad. El panadero es un artesano, el panadero es un científico. Y me considero así, panadero, artesano y científico.